De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Y llegamos, como decimos todos los meses El último día de este mes El último día del primer semestre del año Y estuvimos viendo los días anteriores Haciendo este recuento que va a ser un poquito más largo Porque ya no solo va a ser del mes Ah, del junio, sino que va a ser del semestre Démonos ese tiempo hermano Démonos, si no dura un día, dos días O mañana, el próximo mes Veamos, cómo estuvo mi primer mitad del año Qué es lo que voy a seguir haciendo Qué es, gracias Señor por todo eso lindo Pero también, gracias Señor por mostrarme Qué soy débil Y qué eso me ha costado tanto Y qué yo quiero Y qué me quita la paz Y tanto Y sigue ahí Vamos Señor Adelante Y vamos a poder seguir Pero acuérdense Ese cuadernito, esa libretita Anotando Hoy día, último día Qué cosas me propuse en enero Febrero, marzo, mayo Y qué cosas lo he logrado Más o menos Y en una se hasta se me había olvidado Bueno Y qué ha pasado cuando He estado así Este semestre Que he perdido la paz ¿Por qué? ¿Ya? Ese examen Ese examen ¿Qué nos corresponde? Y aquí nos va a ayudar Ya en el último día Y ya terminamos También con la primera carta de Pedro Próximo mes Vamos a ver si Seguimos con la segunda carta de Pedro Pero mira En esta exhortación Al final ya Pedro va diciéndole Mira vimos por aquí Vimos por allá Y ahora vamos a enredar bien Los últimos consejos Y en primera de Pedro Cinco Ocho Nueve Mira lo que nos dice Vivan con sobriedad Y estén alerta El diablo Su enemigo Ronda como león rugiente Buscando a quien devorar Háganle frente Con la firmeza de la fe Palabra del Señor Palabra de amor Aquí está ¿Cuántas veces Me habrán escuchado decirlo? Satanás como león rugiente Anda buscando a quien devorar Pedro nos dice Pedro nos advierte Hoy día Hace dos mil años Y en dos mil años más Ojo Cuidado Porque él está ahí Todos los días Las veinticuatro horas del día No descansa No descansa Y usted conoce Me conoce Conoce nuestra debilidad Y está esperando Que una Le demos así Pero Chiquitita una oportunidad Y nos va a envolver Una vez que caemos en sus redes Nos cuesta Nos cuesta salir de ahí Pero tenemos que tener la seguridad Tenemos que tener la firmeza De que el Señor venció la muerte Lo venció a él Y tú y yo también lo vamos a vencer Y tú y yo vamos a salir de donde estamos Donde hemos estado Que fuimos Salimos Podemos estar ahora Y nos vamos a volver a caer Pero tenemos esa seguridad Que el Señor Venció la muerte Y dice Resistirle al diablo ¿Y cómo lo resisto? En el amor Con la oración Con los sacramentos Con la eucaristía Con este encuentro diario Que tengo con el Señor Esta entrega que le hago en el día Cuando abro mis ojitos Y le digo Es todo tuyo Ya estoy Ahí Resbordada Con la sangre preciosa de Jesús Y si le digo A la mamita virgen Mamita virgen Cúbreme con tu manto Para que nada ni nadie Me aparte de este camino Que nada ni nadie Me haga vacilar Nadie me hunda Y tú mamita virgen Ayúdame Y me levantas Ahí Cuando Me haya caído Vamos Confiemos El Señor me dice No tengas miedo Yo estoy contigo Siempre Las 24 horas del día Así que Digámosle Jesús Mamita virgen Acompáñenme En este caminar Para que nadie Ni nadie Me aparte De este camino Que es el verdadero De la paz Y de la felicidad Soy un grano de arena Que alaba Dios Una gota en la lluvia Que alaba al Señor Un puñado de sal De un salar Una gota de agua En el mar Necesito alabar La grandeza De Dios Una estrella En la inmensidad Un segundo En la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? Como un río Que corre Buscando el mar Como abeja En su viaje Buscando el panal Así busco en mi vida Al Señor Y al hermoso Destino final Algún día Veré La grandeza De Dios Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando Mis manos A Él Es hermoso Vivir Alabando Al Creador Una estrella En la inmensidad Un segundo En la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Y ante el poder De Dios? Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando Mis manos A Él Es hermoso Vivir Alabando Al Creador 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 Es hermoso Vivir Alabando Y un grano De arena Que alaba Dios Una gota En la lluvia En la lluvia Que alaba Al Señor Un puñado De sal De un salar Una gota De agua En el mar Necesito Alabar La grandeza De Dios Una estrella En la inmensidad Un segundo En la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? Como río Que corre Buscando El mar Como abeja En su viaje Buscando El panal Así busco En mi vida Al Señor Y al hermoso Destino Final Algún día Veré La grandeza De Dios Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando Mis manos A Él Es hermoso Vivir Alabando Al Creador Una estrella En la inmensidad Un segundo En la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando Mis manos A Él Es hermoso Vivir Alabando Al Creador 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 Gracias por ver el video